Este lunes y martes el sistema de transporte colectivo SCT, Metro, Metrobús y Tren Suburbano brindarán servicio con horario especial con motivo de las celebraciones de Nochebuena y Navidad. El sistema de transporte colectivo STC, Metro pidió a los usuarios tomar precauciones y precisó que este lunes, el horario de servicio será de 5 de la madrugada a 11 de la noche horas, mientras que el 25 de diciembre será de 7 de la mañana a horas. Por su parte, el director general de Metrobús, Roberto Capuano, informó que el sistema de corredores de transporte público de pasajeros dará servicio el lunes 24 de diciembre de 4 y 30 de la madrugada a 9 y 30 de la noche horas y el martes 25 de 5 de la madrugada a 12 de la noche horas. Finalmente, el tren suburbano anunció que su servicio será de las 5 de la madrugada a las 11 de la noche horas, el lunes 24 de diciembre y el 31.